Fue el 11 de junio anterior cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá determinó que la prevención del ex asambleísta ecuatoriano Galo Lara era legal y que por ende en el proceso no existió vulneración de sus derechos. Dicha determinación judicial dictaminó que Lara pase a órdenes de la Cancillería del país centroamericano para que en un plazo de 45 días se resuelva su extradición o deportación hacia Ecuador. Desde esa fecha han transcurrido 22, es decir, estamos a mitad del tiempo fijado por las autoridades judiciales panameñas. Y obviamente el gobierno panameño resolverá lo pertinente, ¿no? Ese es un hecho absolutamente soberano, pero nosotros creemos que se han presentado todas las pruebas suficientes. Creo que el mismo hecho de haber el gobierno panameño haber reconocido que no se trataba de un perseguido político sino en realidad de un presunto delincuente común, pues es significativo también para el país. Galo Lara obtuvo el estatus de refugiado en dicho país declarándose perseguido político. Sin embargo, el 19 de mayo, el gobierno de Panamá revocó esta condición después de siete meses de haberle concedido. Esta medida la tomó por cuanto la justicia ecuatoriana aportó con más pruebas para demostrar la culpabilidad de Lara en el triple asesinato cometido hace tres años. El exlegislador de Sociedad Patriótica fue sentenciado a 10 años de cárcel en calidad de cómplice por el asesinato de los esposos Carlos Llanos y Silvia Parco, así como de su hijo menor, hecho que se produjo el 4 de agosto de 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Alec Llanos, Ecuador TV.